¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 223 del manga de Jujutsu Kaisen. Y bueno, como todos sabrán, estamos en uno de los momentos más espectaculares de toda la historia de Jujutsu, ya que estamos a las puertas del enfrentamiento de Satoru Goujo contra Sukuna, los dos seres más poderosos de este universo. Y precisamente en este capítulo tenemos el combate, donde Satoru Goujo demuestra que no se anda con tonterías, y comienza con un ataque realmente bestial. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 223 está titulado, La batalla desistiva en el área deshabitada de Shinjuku, parte 1. Como siempre, Hege no se preocupa tanto con los títulos. Pero bueno, precisamente comenzamos el capítulo con una conversación de Satoru Goujo e Ijishi, los cuales hablan de temas interesantes, ya que en primera instancia Satoru Goujo menciona que es casi real, ya que siente como si hubiera pasado muchísimo tiempo desde la última vez que estuvo en Shibuya, a lo que Ijishi pregunta algo que la verdad es que nos llamaba muchísimo la atención, es decir, cómo fue la percepción del tiempo dentro de la prisión confinadora, ya que como sabemos, Hana anteriormente nos dijo que este pudo haber sido un problema mental para Satoru Goujo. De esta manera, Satoru responde que no sabría describirlo exactamente, pero era como estar en una semana repleta de trabajo, los días pasan extremadamente lento, y de pronto, sin darte cuenta, la semana ya ha terminado. Pero a pesar de que sientes que pasó rápido, estás completamente agotado, diciendo que no quiere experimentar algo como eso de nuevo, explicando que básicamente este fue su sentimiento. Por lo que se entiende con las palabras de Satoru Goujo, al parecer en la prisión confinadora, puede sentir que el tiempo se mueve de diferentes formas, rápido y lento a la vez, un tanto complicado, aunque de acuerdo al ejemplo que le dio a Satoru, Ijishi confirma que lo entiende y que debe haber sido horrible. De esta manera, continuando con la conversación, Satoru le pregunta acerca de las personas que fueron afectadas por el vacío infinito en Shibuya, ya que como recordaremos, cuando Satoru fue sellado, este tuvo que activar su dominio por algunos segundos, dañando a varios civiles, aunque al activarlo por muy poco tiempo, él intentó hacer que estas personas recibieran el menor daño posible. De esta manera, Ijishi contesta que justo ahí fue el punto donde se originaron los espíritus malditos, que provocaron el incidente de Shibuya, explicando que entre más cerca estuvieran los no hechiceros de Shibuya, menos probabilidades tuvieron de sobrevivir. Pero en ese momento nos dice que afortunadamente, tras quedar inconscientes, las personas que fueron afectadas por Satoru no fueron atacadas por las maldiciones, esto gracias a los restos de energía maldita que quedaron del propio Satoru, y gracias a esto las maldiciones fueron ahuyentadas, por lo que los civiles se pudieron salvar, a lo que también Satoru pregunta si estos tuvieron alguna secuela debido al vacío infinito, pero Ijishi le confirma que ninguna, ya que todos se han recuperado y reincorporado a la sociedad. De esta forma, Satoru se relaja diciendo que con eso se queda mucho más tranquilo. La verdad es que me llamó mucho la atención, ya que a pesar de que sabíamos que Satoru es una persona que está dispuesta a sacrificar inocentes de ser necesario si es lo que se tiene que hacer, al pesar de todo él seguía preocupado por lo que hizo en el incidente de Shibuya, algo que sin duda alguna nos muestra la personalidad de Satoru. De esta manera una vez aclarado todo esto, él dice entonces comencemos con esto, Utajime y viejo, refiriéndose al director Gakuganji, ya que como recordaremos en el capítulo anterior se nos mostró que estos dos personajes iban junto a Satoru, y claramente en este capítulo se nos va a demostrar por qué. De esta manera antes de continuar con la situación, ahora cambiamos de escenario, dirigiéndonos directamente con Sukuna y Uraume, los cuales conversan respecto a la situación ya que Uraume le pregunta a Sukuna que a pesar de que si saben que la batalla se va a llevar a cabo el día 24, no saben ni el lugar ni la hora donde van a pelear, a lo que Sukuna responde que no hay necesidad de preocuparse por eso, ya que él lo sabrá cuando sea el momento, comenzando a sonreír ya que de repente en un edificio comienza a detectar una increíble aura con energía maldita, diciendo, hablando de él, ahí está, percatándose rápidamente que Satoru Goujo está preparado para pelear. De esta forma antes de continuar con el combate, ahora regresamos a un flashback, donde se nos muestra una conversación entre Satoru Goujo y el director Gakuganji, el cual le revela a Satoru que él fue quien mató a Yaga, a lo que Satoru bastante tranquilo simplemente dice, ya veo, cosa que sorprende bastante a este viejo, ya que dice que si realmente eso es todo, debido a que no entiende por qué ninguno de ellos lo está maldiciendo, ya que sin duda alguna debo reconocer que gran parte del fandom lo llegamos a odiar. Pero Satoru responde que no lo sabe, ya que solo lo conoce en su faceta de director, sabiendo que es un viejo de edad, muy recto y cascarrabias, que siempre sigue las reglas al pie de la letra, y es por esa razón que ambos depositaron su confianza en él, explicando que no tiene que decírselo, ya que Satoru está consciente que la razón por la que mató a Yaga, fue porque estaba siguiendo las órdenes de los altos mandos, además de que él fue sellado y provocó todo eso, por lo que no puede culparlo por cómo terminaron todas las cosas. La verdad es que esta reflexión por parte de Satoru simplemente me encanta, demostrando que él sabe que todo lo que pasó a partir de su sellado, es su culpa indirectamente, debido a que él tenía una responsabilidad bastante grande, al ser el hechicero más poderoso de todos, y el permitir que lo sellaran, fue un gravísimo error de su parte, por lo que directamente en este punto, Satoru nos demuestra que él se siente responsable por la muerte de Yaga, sin culpar al director Gakuganji, ya que sabe que tampoco es que tuvieran mucha opción, una vez que su desaparición rompió el equilibrio del mundo de la hechicería. Pero bueno, de esta manera la conversación entre ambos continúa, ya que Satoru le pregunta a Gakuganji, si es que Yaga dijo unas últimas palabras, observando que al parecer Panda se encuentra escuchando la conversación afuera de la habitación. De esta manera Gakuganji explica que sobre Panda, confesó que él no era una mutación de un cuerpo maldito, sino que hay una forma de crearlo. Ante esta declaración, Satoru simplemente sonríe, diciendo así que la gente puede cambiar incluso a esa edad. Preguntando rápidamente Gakuganji, a qué se refiere, mientras Satoru le explica que se refiere, a que a pesar de todo no se lo dijo a nadie. El secreto de Panda es un caso de grado especial, así que es sorprendente que aún no lo haya reportado, diciéndole que ha cambiado. Cosa que directamente molesta muchísimo al director Gakuganji, pero tiene que aguantar porque técnicamente Satoru tiene la razón. El deber del director era informar acerca de la técnica para crear a Panda a los altos mandos, pero al parecer no se lo dijo a nadie, ya que ni siquiera él se esperaba que Yaga revelara esta información al momento de su muerte. Y básicamente en honor a Yaga fue que guardó este secreto. La verdad es que esto se me hace interesante, por otro lado también es posible que la técnica de Yaga llegue a tomar importancia más adelante, ya que como el mismo Satoru lo dice, esta técnica tiene un potencial de grado especial, ya que se pueden formar ejércitos a partir de la misma, por lo que sin duda es un recurso que se podría utilizar en algún momento de la historia. Pero bueno, continuando con el diálogo, ahora Satoru le dice a Gakuganji, que está seguro de que si él estuviera al mando de la sede de hechicería, las cosas serían mucho mejor, mostrándonos en este punto un panel de los altos mandos masacrados. Y bueno, claramente creo que a partir de esto se nos dice que Satoru ha determinado que el director Gakuganji sería el encargado de tomar este puesto como uno de los altos mandos del mundo de la hechicería. Y bueno, la verdad es que debo decir que esta escena es totalmente satisfactoria, los ancianos malditos finalmente han caído. La verdad es que vi algunas preguntas con respecto a quién hizo esto, ya que directamente a pesar de que Satoru Goujo está hablando al respecto, no se nos confirma quién fue el que hizo la masacre. Creo que la gran mayoría querríamos que Satoru se encargara de esto, ya que él llegó a mencionarlo en anteriores ocasiones. Aunque algunos me comentaron que lo más lógico es que a final de cuentas hayan sido Yuta e Inumaki, debido a que en el capítulo anterior los vimos recorrer pasillos con una arquitectura bastante similar a lo que se ve en la sede de los altos mandos, por lo que es bastante probable que ellos sean los encargados a final de cuentas de acabar con estos ancianos. Independientemente de todo, la verdad es que es muy satisfactorio ver que finalmente han sido acabados. Pero bueno, continuando con los preparativos de la pelea, ahora regresamos con la conversación de Satoru Goujo y Eijishi, el cual le pregunta a Satoru por qué a él, es decir, por qué lo eligió a él para apoyarlo, diciendo que si el objetivo es poner una barrera, hay personas muchísimo más calificadas para hacer eso, a lo que Satoru un poco molesto le dice que si en serio aún no lo entiende, explicando que él es la persona en la que más confía. Y eso es todo. La verdad es que prácticamente cada palabra y viñeta que se nos muestra de Satoru parece una despedida, es decir, las últimas palabras que le está diciendo a cada una de estas personas. La verdad es que parece ser que la muerte de Satoru es inminente, aunque claramente nunca nada se puede asegurar, sobre todo con un personaje como Satoru, pero sin duda alguna su vida va a correr muchísimo peligro. De esta manera ahora sí finalmente llegamos al presente, donde observamos a un Satoru el cual se está preparando para la pelea, mientras que Eijishi comienza a preparar la barrera que se mencionó anteriormente, utilizando todo su poder, diciendo que siempre ha sido la clase de persona que huye de todo, tanto que cuando se le dio la oportunidad de huir lo hizo, además de decir que no tuvo el suficiente valor, como para quedarse y convertirse en hechicero en ese entonces. Pero ahora el más fuerte le ha dicho que él es en quien más confía, y eso es algo de lo cual no puede darse el lujo de huir, diciendo con mucha voluntad, si no logro responder a su confianza, entonces moriré aquí y ahora. Mientras observamos que Eijishi se esfuerza por realizar la barrera. De esta manera ahora también se nos muestra a Utahime, y finalmente conocemos su técnica maldita, ya que se nos dice que esta se llama zona restringida única, la cual amplifica temporalmente la producción de energía maldita de cualquier hechicero, incluida la de la propia Utahime, siempre que estén dentro del alcance de su técnica. Y básicamente parece que esta técnica consiste en hacer un baile, pero bueno por otro lado también se nos dice que dominar una técnica maldita, es como dominar las matemáticas. El nivel de habilidad del hechicero es determinado por cuántos pasos puede omitir, sin afectar el funcionamiento de su técnica, como los sellos de mano o los encantamientos, explicando que ahora mismo Utahime no está omitiendo ninguno, ni un solo encantamiento, ni un solo sello de manos, ni un solo paso de baile, ni un solo detalle en la música. De esta manera consigue potenciar hasta un 120% la efectividad de cualquier técnica, por lo que si básicamente Utahime está potenciando su propia técnica, y a la vez también la de todos los hechiceros que acompañan a Satoru Goujo, para realizar un ataque de extrema potencia, mencionando que el hechicero más fuerte de la historia, es decir su kuna, y el hechicero más fuerte de la época actual, Satoru Goujo, quien será el ganador, este golpe lo decidirá todo. Observando como Satoru Goujo comienza a decir las palabras, y realizar los movimientos para lanzar su ataque más poderoso. Al igual que Utahime, como se nos explica, a pesar de que ellos hayan logrado perfeccionar una técnica sin hacer ningún movimiento, el hecho de realizar la técnica tal cual como estaba destinada a hacer, hace que el nivel de la misma pueda llegar a un nivel realmente elevado. De esta forma se nos dice, que por el hecho de que Utahime y Goujo no omitieron ninguno de estos pasos, Goujo actualmente puede dar el 200% de su poder, siendo en este caso el ataque más poderoso de su arsenal, al menos hasta donde sabemos, realizando el ataque de vacío púrpura. De esta manera vemos como al lanzar este poderoso ataque, Tsukuna decide recibirlo de lleno, sorprendido por la increíble potencia que desata este poder, ya que incluso se nos llega a demostrar como la potencia del ataque de Satoru Goujo, tiene el potencial de hacer a Nikos un edificio. Sin duda alguna dejándonos en claro, que los niveles de poder que van a manejar tanto Tsukuna como Goujo, serán realmente elevados, algo que jamás hemos visto en el universo de Jujutsu Kaisen. De esta manera después de que el edificio colapsa sobre Tsukuna, observamos como se nos dice, que la barrera creada por Iishi tenía una función muy importante, debido a que Tsukuna no logró interpretar el primer movimiento de Satoru, aunque logró sentir su presencia a lo lejos, no fue capaz de sentir la enorme producción de energía maldita, que había lanzado hasta el último momento, por lo que para cuando quiso reaccionar ya era demasiado tarde, y Tsukuna se vio obligado a recibir ese increíble poder de lleno, a pesar de todo observamos que el resultado no fue tan catastrófico para Tsukuna, ya que únicamente perdió uno de sus brazos, y el otro parece algo dañado, pero a pesar de todo Tsukuna logró recibir este primer impacto, mostrándonos a Satoru el cual se dirige hacia donde se encuentra Tsukuna, diciéndonos el hechicero más fuerte de la historia, versus el hechicero más fuerte de la época actual. Para finalmente terminar el episodio con un Satoru Goujo frente a Tsukuna diciendo, creo que quizás no has entendido, así que mejor te lo diré, tú eres el retador, es decir Satoru Goujo se autoproclama como el más poderoso, y aquel que va a intentar derrotarlo es Tsukuna. La verdad es que esta frase me parece bastante impresionante, sobre todo porque quiere establecer su poderío frente a Tsukuna, y con un púrpura al 200%, obviamente esta frase por parte de Satoru hace que Tsukuna quede muy molesto, diciéndole maldito, y terminando el capítulo con la frase, el hombre más fuerte e indisciplinado ataca primero. Y bueno, que les puedo decir chicos, la verdad es que el capítulo fue bastante interesante, dejando los últimos preparativos para el comienzo de esta batalla, y como era de esperarse, Satoru Goujo ataca con todo de una vez, creo que este ataque tuvo bastante importancia, de primera instancia se nos comenta que al parecer, si llegó a sorprender a Tsukuna, ya que a pesar de que este estaba consciente que Satoru se encontraba a la distancia, no llegó a medir la fuerza con la que lo iba a atacar hasta que ya fue demasiado tarde, es por esta misma razón que Tsukuna llegó a perder un brazo, ya que tal vez si hubiera estado consciente de la energía con la que lo atacó, tal vez pudo haber esquivado el ataque o hacer algo más, pero lamentablemente para Tsukuna este sí resultó dañado. Independientemente de esto, como sabemos el ataque que lanzó Satoru más recientemente, tenía una potencia del 200% del poder de púrpura, por lo que a pesar de la sorpresa, Tsukuna pudo resistir este poder con las manos desnudas, y siendo un ataque sorpresa, cosa que nos demuestra el increíble poder por parte de Tsukuna, y que la batalla entre estos dos no será tan sencilla. Independientemente de todo, una de las preguntas que también estaban haciendo en los comentarios, es si Tsukuna podrá recuperarse con técnica inversa, de la herida que acaba de hacerles a Toru, la verdad es que es un tanto incierto, ya que púrpura llega a destruir a nivel celular, y no estoy tan seguro si la regeneración sea tan sencilla, probablemente sí pueda hacerse, pero tendría que ser algo complejo, aunque también hay que tomar en cuenta, que Tsukuna precisamente tiene un Shikigami, que se especializa en la curación, por lo que tampoco veo descabellado que pueda hacerlo. Independientemente de todo, a final de cuentas, creo que Satoru sabía que no iba a acabar con Tsukuna de este ataque, a mi parecer más que nada, el mensaje que envía Satoru en este punto, es no me preocupa que tengas el cuerpo de Megumi, voy a acabarte si es que puedo, si te descuidas lo más mínimo, voy a destruirte, ya que creo que Tsukuna pudo llegar a pensar, que tal vez tomaría ventaja, por el hecho de tener el cuerpo de Megumi, pero en este momento, Satoru le demuestra que esto no le importa, él sabe que lo más importante, es acabar con Tsukuna, independientemente de que tenga el cuerpo de Megumi, pero bueno, también creo que todo esto puede ser parte del plan de Satoru, la verdad es que se vienen capítulos realmente impresionantes, me encantó la presentación de Satoru, y como llegó a utilizar a sus compañeros y aliados, para maximizar su poder, creo que es sencillamente espectacular, y a partir de aquí, este ataque de Satoru, da comienzo a las batallas finales de Jujutsu Kaisen, que sin duda alguna, creo que van a ser realmente brutales, pero bueno, de esta forma terminamos el video, me encantaría que me dejen sus opiniones, y teorías en los comentarios, y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando, y muchas gracias Emanuel Castro, Shoto, Junito Furcal, Dante Contreras, Zabra Maldás, Luis Rodríguez, Lalo MFGM, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Alex Pilo, John Charlie, Alcojo Gamer, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales, y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Gracias!